muy buenas y como están más de quien sin impact hoy domingo y pues bueno nos han pasado por medio raro vale al parecer lechino puede que llegue a tener una función de volar y puede ser que no sea tan interesante como volar volar pero bueno nos deja por ahí la pistilla le hemos leído por aquí que ha recibido va a recibir un cambio la versión 4.2 puntos de arlequino es decir todavía hemos llevado a 4.6 están acuerdos de que están en la beta con lo cual van a agregar una mecánica que básicamente al activar su ataque cargado imagino que este ser fuera del combate pues va a tener la posibilidad de volar o eso sí está andando entender para traducir en español dice que el ataque cargado el chino la nueva mecánica agregada involucra a las que permiten volar el efecto es promedio pero su importancia no está clara en el efecto promedio se refiere me imagino a que precisamente va a poder volar cierta distancia pequeñita porque se va a permanecer volando pero ya da la posibilidad de que esto sea algo natural bien ya vamos a la región de nat la recuerde que también nos comentaron un momento y en un vídeo que al parecer en nat la vamos a conocer ciertos dragones con lo cual sería ilógico que no aprendi vamos a volar vale recuerden que los dragones por excelencia vuelan en su día algunos que no vale pero por ejemplo ya tenemos algunas muestras tanto en la historia de de veneza como información de nubilet así que pues nada chicos ahí está bastante interesante puede ser que sea la primera persona que intente volar y conforme vayamos llegando a la zona de natla pues también nos ha dado un pequeño adelanto de posibles mejoras que van a venir sobre todo en el sistema de llamar de misiones algo que ya les interrumpía por ejemplo tengo yo debo tener un ejemplo aquí en el cual recuerden cuando nosotros queríamos hacer ciertas misiones vale a veces salían bloqueadas tú las quería hacer y bueno se encontraba en ese momento cierta misión activa que no podías hacer la vale tenías que hacer otra es algo que se pidió hace mucho tiempo sobre todo en la versión de sumeru y también a que aparecen así que no puedes hacerlas pues entonces parece que van a agregar un sistema en el cual pues bueno vamos a poder llevar algo que se llama el modo experiencia enfocada que es poder completar la misión y luego pues bueno vamos a perder el progreso de la otra prácticamente vamos a regresar a hacerla hasta la parte donde no nos tocaba con la misión que estamos haciendo ahorita vamos a perderse por eso pero vamos a poder avanzar en la misión que estamos haciendo si perdernos votar la historia que nos interesa básicamente vamos por esquivar hacer skip a las misiones que no nos interesan para así decirlo vale pero que ya estén activos bien también decirles que han agregado van a agregar alguna mejora para el compás recuerden que el buscador d en este caso el buscador de tesoros y lo digo a sacar llámese el que sea pues cuando usted lo activaba vamos rapidito voy a transportarme para que usted lo vea por ejemplo ahorita que está activa y que yo no he explorado en esta cuenta explorado no encontrado los cofres de esta nueva región del valle chenju en la cuenta secundaria pues si me pongo el compás de buscador d y ue puedes recuerden que nos mandaba una pequeña línea al parecer ahora va a hacer lo siguiente vamos a poner aquí vamos a escoger cambiarlo y si yo le doy aquí aparece el tiempo y nos da una dirección hacia donde hay un cofre pues bueno vamos a poder ir a buscar el cofre tranquilamente vale y pues bueno en este caso como tal nosotros teníamos que seguir cada 29 segundos teníamos que seguir básicamente hacia donde debe enfocar pues ahora pues al presión nos abrir en el minimapa algo que ya hace con otras funciones donde nos va a marcar pues básicamente con un iconito nos va a marcar nos va a marcar en donde exactamente está el cofre que es lo que puede ver aquí en pantalla lo cual pues bueno sigue siendo una mejora bastante ahora por el otro lado tenemos algo bueno esto ya pues si cada quien quiere leerlo cual tampoco no es posible a tanta cosa pero sí que llama la atención ya sabemos que bueno van a venir y sabría le llaman sabrían va a haber una nueva población de personas criaturas etcétera así como a las melusinas las de la región pero en este caso van a tener cierta importancia al parecer sobre la historia puesto que se eran bastante más avanzados que el ojo visual vale recuerden que el ojo visual con los dragones que hemos encontrado a lo largo del juego entre comillas vale por acá y vos personajes cristobal gamert dice no creo que debieras demostrar la imagen de la marca pero se nota poco pero bueno xd bueno en fin dónde están los que son estos dragones pues sabemos que aunque no se llaman dragones pues son por así decirlo son dragones por ingenio en su momento en otras historias entre los libros de en canomilla pues nos dieron a conocer que eran esa raza de dragones hay varios tipos tales de electro etcétera y sucesivamente pues ahora los saurians van a tener cierta importancia aquí como por ejemplo que nos comentan no voy a leerlo todo porque no quiero leerlo pero básicamente tienen ciertas habilidades y los hacen mucho más más evolucionados que los que hemos visto hasta ahora con lo cual pues bueno y tan mal recuerden que usa proviene de esta región y usa era un dragón muy poderoso que en un momento a sólo a la región cuando veneza vivía todavía no se había convertido en una salida así que nada chicos pero haya servido esta información y no pasa nada como siempre yo se despido y no